Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners. En esta ocasión voy a hacer un pequeño vídeo aclaratorio sobre las líneas de visión respecto a la magia, porque veo que hay un poco de confusión. Bueno, vamos a primero ver lo que nos dice el libro, ¿de acuerdo? El libro nos dice que hay tres tipos de hechizos, ¿vale? Están los mágicos, los de toque y luego, bueno, están los encantamientos, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a centrar en los misiles mágicos y los de toque. Los misiles mágicos nos están diciendo que requieren línea de visión desde el emisor hasta el receptor. No se precisa de tirada para golpear, ni se aplican modificadores como obstáculos y demás. ¿Vale? ¿Qué significa línea de visión? Esto es línea de visión, ¿de acuerdo? Esto no es línea de visión, está detrás de una puerta, porque no hay línea de visión, ¿correcto? ¿Vale? Esto no es línea de visión. Aunque la puerta estuviera abierta, no tendríamos línea de visión. Hay una L, no lo vemos, no está en nuestra línea de visión. Vamos a poner un obstáculo. ¿Qué es un obstáculo? Pues vamos a poner que delante tenemos un héroe que está peleando. Esto es línea de visión, ¿sí es un obstáculo? Sí, un obstáculo de una miniatura, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿podemos lanzar el proyecto mágico? Sí, lo podemos lanzar. Vamos a leer llamaradas. De la mano del lanzador sale disipada una llamarada brillante, silbando por el aire hasta golpear a su objetivo. Rápido, proyecto mágico. Si es proyecto mágico, pues solo necesitamos línea de visión. ¿Tenemos línea de visión? Sí, está obstaculizada. Sí, está obstaculizada. Pero, como es un proyecto mágico, simplemente requerimos línea de visión. ¿De acuerdo? Pues podríamos lanzar proyecto mágico. Lo mismo, pues nos pasa con una curación leve. Una curación leve, ¿vale? Requiere línea de visión y te especifica en la curación que las figuras entre medias no importan. No importa porque, como dice la regla, bueno, fijaos que esto no es un misil mágico, ¿de acuerdo? No es un hechizo tipo misil mágico. Pero por eso te está indicando que las figuras entre medias no importan. Porque no es un misil tipo proyectil mágico o misil mágico que debería poner aquí. ¿De acuerdo? Pero en cura leve sí te lo especifica. Otra cuestión es un hechizo de toque. Un hechizo de toque, pues tendrías que estar justo aquí o aquí o aquí en adyacente a la miniatura. ¿De acuerdo? Pues esto es básicamente el tema de las líneas de visión. Vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? Vamos a poner que tenemos una puerta, cosa que yo he estado haciendo mal algunas veces. No haciendo mal, sino no haciéndola, ¿vale? Y tenemos una pelea con un ogro aquí. Tenemos nuestro... Esto lo suelo hacer yo mucho. Nuestro bárbaro... Y nuestro enano. Yo aquí pegándole al ogro en la puerta, ¿vale? Y por detrás pues tengo la maga y... Y... La maga y la mediana. Yo normalmente no suelo tirar proyectiles mágicos porque me equivoco o lo hago mal. O fallo al no hacerlo. Porque digo, está bloqueada la línea de visión. Y no, no es correcto. La línea de visión está bloqueada. O sea, es cierto, está bloqueada. No podría disparar un arco, ¿vale? Pero un misil mágico sí lo puedo disparar. ¿Por qué? Porque solo se precisa línea de visión. ¿Hay línea de visión? Sí, hay línea de visión. ¿Está bloqueada? Sí, no importa. No se aplican modificadores como obstáculos y demás. Aunque esté bloqueada la línea de visión, puedes tirar un proyectil mágico. ¿De acuerdo? Así es como yo entiendo... Que puedo estar equivocado, pero yo creo que es así. El concepto de estas reglas. De las líneas de visión. Eh... Y poco más que añadir. Porque... Eh... La obstaculización de la línea de visión nos impediría disparar flechas, ¿vale? Flechas con un virote, lanzar algo, ¿vale? Pero el mago sí puede lanzar proyectiles mágicos o hechizos de curación leve en este caso. Porque... Vamos aquí. No se precisa tirar para golpear. Con lo cual tampoco aplicamos el menos diez o lo que fuera, ¿vale? Y... Y simplemente tiramos la tirada de artes arcanas. Voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Que también es curioso con las líneas de visión. ¿Vale? Vamos a poner... Que estamos pegando así. Vamos a poner un ejemplo un momentito. Creo que voy a preparar... Un segundo, lo voy a preparar mejor. Bueno, he preparado este otro ejemplo. Esto es, por ejemplo, Un disparo con la mediana, con una ballesta y tendría un menos diez. ¿Por qué? Porque pasa por la línea de visión que está obstaculizada por el bárbaro. Podría disparar porque sí tiene línea de visión, ¿vale? Si estuviera así, tendría la línea de visión obstaculizada. No podría disparar. Pero si está así, podría disparar con un menos diez. Y si falla la tirada, tiene lo de impactarle al aliado. ¿De acuerdo? En cambio, una maga que esté así, está obstaculizada. Los dos no podría disparar. Un arma a distancia, pero sí lanzar un proyectil mágico. Aquí os he puesto... Veis el esquemita de los obstáculos y la línea de visión que os quería señalar. Fijaos que de aquí a aquí la línea es roja. No podemos disparar. Pero de aquí a aquí sí podemos disparar. Y tendríamos un menos diez para impactar. Y diez acumulativos. Ten en cuenta que debe ser el objetivo físico lo que interfiera con la línea de visión. No solo la que sea. Si es una figura con que la línea toque su casilla, el menos diez ya hace efecto. ¿Vale? Si el disparo pasa a través de otra figura y en la tirada de ataque sacas un 90 o más, el ataque recae sobre esa figura. A lo mejor fallas pero no sacas un 90, ¿de acuerdo? Entonces, te dice que solo se puede disparar si puedes trazar una línea desde el centro de la casilla hasta el centro de la casilla del objetivo. Si hay obstáculos de media altura u otras figuras, tendrán menos diez para impactar. Y es acumulativo. Ten en cuenta que debe ser el objeto físico lo que interfiera con la línea de visión. No solo la casilla con el dibujo. ¿De acuerdo? Fijaos. Aquí no podemos disparar. Aquí sí y no tendríamos ningún penalizador. Y aquí sí tendríamos un menos diez. Yo creo que en el dibujo creo que queda bastante claro. La magia, pues obviamente la magia, pues queda exenta. ¿Tenemos la inversión? Sí. ¿Está obstaculizada? Sí. Pero nos da igual que esté obstaculizada. Tiramos nuestro proyectil y le pegará. Y ya está. Y sin más. Espero que os haya sido útil. Respecto a las puertas que me preguntaban ayer, hubo una preguntita ayer. Pues fijaos el ejemplo. Dice que cualquiera en una casilla verde puede atacar a otra casilla verde. Un disparo de A a B también es posible. Ayer podría trazar una línea recta del centro de cada una sin tocar la pared. Pero si tocas la pared o hay un obstáculo, no puedes. En cambio, un mago en B, si ve a un objetivo en A, podría lanzar un hechizo. Y al revés, en A a B también. ¿De acuerdo? Pues creo, creo que con este vídeo, si veis que me he equivocado en algo, o si no lo he explicado correctamente, señaladmelo para corregirlo. Espero que os sea útil este vídeo. Saludos. Saludos. ¡Suscríbete al canal!